Antes de la pausa, Google, el buscador en línea más importante del mundo, reveló los términos con mayor tendencia de búsqueda aquí en nuestro país durante 2018. Se trata del Mundial en Rusia, los resultados electorales en México, el nombre del cantante Freddie Mercury, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y los debates entre los candidatos previos a la elección. También el videojuego Fortnite. ¿Ya jugaron Fortnite?